Bajar de peso, ir a algún lugar de vacaciones, tener un mejor trabajo, tener mejores calificaciones, comprarte algo que hace tiempo quieres, son algunas de las resoluciones que hemos escuchado y de las cuales hemos sido parte, pero realmente creo que es tiempo de empezar a hacer resoluciones con un valor eterno, porque cuando estamos en Cristo Jesús sabemos que no estamos viviendo aquí solo algunos años, sino que vamos a vivir eternamente. Y realmente fui impactada hace unos días que leí 70 resoluciones que escribió Jonathan Edwards en su adolescencia y que me retaron a también poder escribir algunas con este enfoque cristocéntrico. Entonces escribí cuatro características que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar a poder escribir estas resoluciones basadas en lo eterno. La primera de ellas es resoluciones que glorifiquen a Dios. Recordemos que nuestro propósito es traer gloria a Jesús y disfrutar de Él eternamente. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar tú y yo estos próximos años que no tengan que ver con nosotros mismos o con satisfacernos a nosotros, sino solamente dar gloria a Jesús y darlo a conocer? Que sean conforme al Salmo 115.1 que dice no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Número 2. Resoluciones con peso eterno. Que no sean estas reconocidas aquí en la tierra, que no recibas aplauso por ellas, sino que sean aquellas que solamente van a ser reconocidas por Cristo Jesús en el cielo. Dejemos de hacer resoluciones conforme a tesoros en la tierra y empecemos a hacerlas para ser tesoros en el cielo. Y como dice Colosenses 3, del 23 al 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo Jesús. Número 3. Resoluciones sin fecha de caducidad. A diferencia de resoluciones como ir a la playa, que lo haces y se acabó, tenemos que hacer resoluciones que mantengan nuestra atención en ellas, no solamente durante un año, sino durante toda nuestra vida aquí, que sean objetivos, que persigamos, que sean medibles, que requieran de procesos y que cada vez nos lleven a parecernos más y más a Cristo Jesús. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo, en Romanos 12 encontramos algunos y dice, versículo 9, No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Y finalmente, número 4, resoluciones que no puedas alcanzar por ti solo. Jonathan Edwards, antes de escribir estas 70 resoluciones, que de hecho te voy a dejar en la descripción, la liga para que las puedas leer, él escribió lo siguiente y dice, Necesitamos mantenernos dependientes y conscientes de que sin su gracia que nos capacita, no podemos realmente hacer nada. Te invito a que después de este video tomes un tiempo a solas, en oración tomes tu Biblia y una libreta y que el Espíritu Santo te guíe a escribir estas resoluciones y puedas mostrar cuánto lo necesitas a él para alcanzarlas. Y finalmente termino con un versículo que me gusta mucho y que dijo Jesús en Juan 15, versículo 5, dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y bueno, este es el último vlog del año, espero que haya sido de bendición y si gustas puedes dejarme alguna de las resoluciones que escribiste aquí abajo en los comentarios y podemos leer las de otras personas y juntos animarnos a poder continuarlas durante nuestra vida. Y bueno, les mando un saludo, no te olvides de suscribirte en el canal y nos vemos el próximo año. Gracias.